¿Qué son las viviendas? Solicitada por CGT, entregada por la parte de Tierra, el señor Larraín, y se fiscalizó todo por vivienda. Pero la parte constructora la hizo la Secretaría de Políticas Sociales, con una empresa constructora, contratista. Entonces ellos lo que hacen es fiscalizar si la obra está bien. Justamente ese tema, el que ellas nos piden a nosotros, que veamos si los domicilios de cada uno tienen algún detalle para terminar. Y hemos venido con los problemas que tenemos, son pequeños, pero bueno, problemas en fin. Hay una preocupación de todos modos. Sí, más que todo, problemas de convivencia, digamos, de estructura. Que son detalles como que la bacha está mal puesta, ventanas que no cierran bien, algunos vidrios que se han roto porque tienen vibración en las puertas. El pequeño detalle que ellos nos están diciendo que van a tener solución, quieren ir a inspeccionar domicilio por domicilio, cuál es el problema que tiene cada uno y solucionan. Esa herramienta que me comentaban es que no tenían los mojones o faltaba el plano. Sí, ellos marcaron, se nota, porque nosotros estuvimos cavando y están los fierros que se daban la delimitación de cada terreno tirados. Y parece que cuando quisieron entregar, quisieron, limpiaron el terreno, pasaron alguna máquina y volteó todo. Entonces no tenemos nosotros los mojones determinantes de cada, digamos, domicilio. ¿Limites? ¿Quieren ustedes ya cerrar? Sí, queremos cerrar porque hemos tenido una propuesta del señor ministro Bocetti. Él nos entrega una cortadora de blog para hacer la medianera. Todo lo que es referente a la medianera nos entrega a él. Entonces nosotros ya queremos tener delimitado el terreno nuestro para comenzar con la obra, porque ellos nos entregan ya en una semana más, nos estarían dando todas las herramientas y los materiales necesarios por la medianera. ¿Cuántas son las viviendas? La CGT hizo una primera entrega de 50 viviendas, de las cuales hay 48 y dos por construirse, que era donde estaba la obradora antes.